Iniciamos nuestro viaje informativo en Estados Unidos porque Hillary Clinton y Donald Trump regresaron a sus respectivas actividades proselitistas junto con los ataques mutuos luego del primer debate presidencial rumbo a la Casa Blanca. En el avión que la llevaba a un meeting en Raleigh, California del Norte, una sonriente Clinton dijo haber pasado un buen momento la noche de lunes y presentado su programa sin una verdadera propuesta de su oponente Trump. Por su parte, el republicano dijo estar satisfecho con el debate, pero se quejó de que el moderador Lester Holt no insistió en los escándalos de Clinton en referencia a las polémicas sobre los correos electrónicos y el ataque a la embajada norteamericana en Libia. Y ahora vamos a América Latina porque en Cuba, por primera vez en 50 años, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nombró al diplomático Jeffrey De Laurentiis, actual jefe de misión estadounidense en La Habana, como próximo embajador del país en la isla. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos aseguró este martes que si el rebelde Ejército de Liberación Nacional, el ELN, libera a los secuestrados que tienen su poder, la semana entrante se podría comenzar la fase pública de diálogos de paz. El ELN decretó un cese al fuego unilateral. Yo quiero resaltar ese gesto del ELN. Tras las declaraciones de Santos, el ELN informó a través de su cuenta de Twitter que estamos listos para la fase pública para dar continuidad a lo acordado el 30 de marzo y buscar salidas a las dificultades. Sin embargo, no tocaron el tema de los secuestrados. Y ahora nos vamos hasta Israel porque ahí el expresidente y premio Nobel de la Paz, Shimon Pérez, falleció en el Centro Médico de Sheba, en Tel Aviv, tras dos semanas hospitalizado a causa de un accidente cerebrovascular. Su situación se deterioró gravemente este martes al sufrir un fallo multiorgánico. Y en los espectáculos... La cantante californiana Katy Perry volvió a sorprender desnuda, esta vez para promover el voto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Hasta aquí un recuento de los temas informativos más importantes en el mundo. Le presentó la información Eduardo Gómez Orozco de Aristegui Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.